Dale, 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 Deportivo ¿Qué pasa, mister? El canal de YouTube El Barresta Tricolor pertenece a un hincha del Deportivo Pasto al cual os invito a suscribiros, sobre todo si sois seguidores de la Liga Colombiana. El mismo me pasa este vídeo de los alrededores del Estadio Departamental Libertad, en el que disputa sus partidos como local, el Deportivo Pasto. Fue inaugurado en 1954 bajo el nombre 13 de junio, conmemorando la fecha en la que Gustavo Rojas Pinilla llegó al poder de Colombia. Tres años más tarde, cuando Rojas abandonó el mando del país, el estadio cambia de nombre y se configura su actual denominación, Estadio Libertad. En este vídeo podrás conocer el porqué de la denominación de los estadios de Primera División Colombiana de 2017. Seguimos por el Estadio del Atlético Nacional, flamante campeón de la apertura colombiano, aprovechando la ocasión para felicitar a mis suscriptores del Club Verdo Laga. Comparte el atancho de Gerardot con Deportivo Independiente Medellín. Adjunto a una zona deportiva, Gerardot fue hijo de un mino francés y una antioqueña. Luchó por la independencia de Colombia y Venezuela. Fue abatido por las tropas españolas cuando trataba de fijar una bandera nacional en el territorio conquistado de Bárbola, en Venezuela. El estadio del subcampeón Deportivo Cali se encuentra a camino de Cali a Palmira. Situado en medio del campo, es el recinto de mayor discapacidad de Colombia, la única casa que es propiedad de un club. Por eso, o quizás a la espera de recibir una jugosa oferta para rebautizar el estadio, su nombre no guarda ningún misterio, puesto que lleva el del club. Estadio Deportivo Cali También en la ciudad de Cali encontramos el estadio Pascual Guerrero, donde normalmente juega el América de Cali. También juega aquí actualmente el Corteurua, por problemas con su estadio. Ciertamente es un estadio bastante bonito, situado entre viviendas. Al caso, Pascual Guerrero fue un poeta, escritor y político colombiano. El estadio le dio su nombre, pues gestionó la donación de los terrenos para su construcción, cuando era diputado en el Valle del Cauca. Se inauguró en 1937 con un partido disputado entre Colombia y México. Uno de sus goleadores fue Roberto Meléndez, quien da nombre al estadio metropolitano de Barranquilla, lugar donde actúa como local el Junior. El estadio se inauguró el 11 de mayo de 1986 y por iniciativa del periodista Chelo de Castro, en marzo de 1991 adoptó el nombre del futbolista Barranquillero, quien fuera uno de los jugadores más valiosos del Junior en la década de 1930 y más tarde entrenador del Club Rojo y Blanco. La capital Bogotá tiene dos escenarios en la máxima categoría. Uno de ellos debe su nombre a Neymensio Camacho, quien fuera abogado, político y empresario. Fue ministro, senador y gerente del Banco Central, del tranvía de Bogotá y del ferrocarril del Pacífico. Su hijo Luis Camacho donó los terrenos de la hacienda El Campín para la construcción del estadio de fútbol que lleva su nombre en Bogotá y además conserva el nombre de los terrenos de la familia Camacho. En él juegan millonarios e independientes de Santa Fe. Tanto la equidad como el nómado tigres disputan sus encuentros de local en el metropolitano de Derecho. Un estadio bien adentrado en la ciudad, coqueto, pero sin un fondo y con una grave tribuna partida en dos. Su nombre es una abreviatura del cacique de Chotiba, quien era dueño y señor del municipio de Bosa, a la que pertenecía Kennedy, hoy localidad del distrito capital de Bogotá, donde se encuentra el estadio. El estadio Daniel Villa Zapata de Barranca Bermeja, donde juega la Alianza Petrolera, fue nombrado así en honor a un odontólogo antioqueño, quien donó parte de los terrenos en los que se ubica el estadio que lleva su nombre. El Atlético Bucaramanga juega en el Alfonso López. El estadio que durante años se especulaba con una remodelación debía de estar listo para febrero de 2017. Probablemente durante el mes de julio podamos verlo terminado. López Pumarejo fue presidente de Colombia en los periodos de 1934 a 1938 y 1942 a 1945 por el Partido Liberal. En Ibagué, ciudad del Deportes Tolima, está ubicado el estadio Manuel Murillo Toro, que honora en su nombre al escritor y político nació en Tolima en 1816. Fue presidente de los Estados Unidos de Colombia en dos etapas, entre 1864 y 1874. Alberto Grisale Franco hizo sus pinidos en natación, atletismo y gimnasia, pero destacó en su deporte preferido, el fútbol, convirtiéndose en uno de los mejores porteros rionegros de la historia. En la década de los 40 y junto a David Molina, emprendieron la tarea de transmitir el entusión por el fútbol a la ciudad. Años después, ayudó al Deportivo Río Negro a participar en la primera vía antioqueña. Es por eso que el estadio de Río Negro lleva el nombre de esta gloria del fútbol local. En Neiva, el Atlético Huila disputa sus encuentros en el Guillermo Plazas Alcid, otro estadio en remodelación que ha tenido algún percance durante las obras. Plazas es un abogado y político colombiano, ocupó diversos cargos, entre ellos presidente del Partido Liberal, del Senado o ministro de Justicia en la República de Colombia. El estadio fue construido en 1980 durante la primera de sus tres alcaldías de la ciudad de Neiva. Los jaguares de Montería juegan en el Jaraguay. Su nombre se debe a un cacique de gran crueldad y muy ambicioso que sentenció a muerte a su sacerdote de nombre Cafié. El pueblo se opuso a la ejecución y derrotaron al Jaraguay. Quizás este sea el motivo por el que los ciudadanos de Montería no aceptan este nombre y se prevé un concurso para cambiarle la denominación. El Palo Grande de Manizales, donde actúa de local el 11 Caldas, recibe este nombre ni más ni menos por ser la comuna distrito que diríamos en España, donde se encuentra ubicado el estadio. Palo Grande está formado por 14 barrios y es una de las 11 comunas de la ciudad de Manizales. En Envigado está el Polideportivo Sur. Tiene capacidad para 14.000 espectadores. Se encuentra al suroccidente del municipio de Envigado, en el área metropolitana de Medellín. Quizás por su ubicación recibe nombre de sur. El Patriotas Boyacá de Tunja juega en el estadio La Independencia. Este recibe dicho nombre, puesto que la conocida como Batalla de Boyacá de 1819 tuvo lugar en la ciudad de Tunja. El resultado de ésta fue un golpe decisivo para que Colombia consiguiera la independencia. Por último, el estadio del Corporación de Tuluá es el 12 de octubre, a pesar de que la D Mayor no permite su uso en la Primera División. Por eso juegan en el Pascual Guerrero. Para los hispanos es fácil reconocer la procedencia del nombre, puesto que fue el 12 de octubre de 1492, el día que Colón y sus tropas llegaron a las Américas. Pero el motivo exacto por el que se llama así es por el barrio de Tuluá donde se localiza. Además, se inauguró un 12 de octubre. Si sabéis otras teorías de las denominaciones de los estadios de primera colombianos, o bien el significado de otros estadios del país que no sean actualmente de algún equipo de primera, podéis dejarlo en la caja de comentarios. Espero que en este vídeo hayas aprendido algo nuevo. Si es así, dale a like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Hasta pronto mister.